y en la discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Hombre al que fotografiaron abrazando a Daniel Bisoño rompe el silencio. Luego de que Daniel Bisoño afirmara en ventaneando que Raquel Vigorra fue quien vendió las exclusivas de su divorcio a revistas de espectáculos, TV y novelas publicó unas fotos donde el conductor aparece abrazando a otro hombre. A pesar de que Bisoño, cansado de que lo cuestionaran sobre su sexualidad, también dijo que él puede hacer lo que quiera con su vida. La publicación dio a entender que el sujeto con el que aparece el conductor podría ser más que su amigo. Por ello, quien aparece junto al también locutor y columnista, decidió romper el silencio y revelar cuál es su relación con Daniel Bisoño. A través de sus redes sociales, Mauricio Troncoso confesó que el conductor sí es más que su amigo, es su cliente. Y es que Troncoso es un consultor digital que lleva estrategias de redes sociales y marketing para personalidades como los Jonas Glow de Jersey, desde noviembre 2017, también colabora con Bisoño. De hecho, se conocieron en un proyecto del youtuber Luis Rivas y Bisoño llamado Se Recibe Cascajo, un podcast semanal de espectáculos. Los de la revista son unos mentirosos, charlatanes. ¿Por qué un charlatán publica información falsa para vender? Y así se lo digo en su cara, aseguró el también conferencista. Troncoso detalló que él es homosexual y tiene una pareja formal desde hace tiempo, pero que lleva solo una relación laboral con Bisoño. De hecho, las imágenes donde aparece abrazando al conductor fueron tomadas afuera de donde, cada martes, Gravan se recibe cascajo y aseguró que solo fue un abrazo de despedida. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!